Hola que tal amigos de San Juan TV, nos encontramos una vez más en la biblioteca pública para hacer la recomendación de la semana. En esta ocasión quiero comentarles de un libro que me ha parecido muy interesante por el nivel histórico que tiene y la carga emocional que tienen sus historias. Porque es un libro que tiene varias historias verídicas y se llama Escondidos como Ana Frank. Con el puro título quizá se den una idea de lo que estas historias nos narran. Les digo, está basado en hechos reales y está contado por personas que vivieron los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente estos escritores del libro nos narran las historias de 14 personas, pero estas 14 personas son niños. Imagínense, niños que sobrevivieron a una guerra, que sobrevivieron a diferentes situaciones en las que ningún niño debería pasar, pero sin embargo ellos salieron avantes de todos estos sucesos. Les voy a comentar la historia de Rita. Rita es una niña de 5 años que a la edad de 5 años estalla la guerra. Ella es de Países Bajos, así es que le toca toda esta parte donde ella y su familia son segregados, son señalados por el gobierno nazi y son obligados a portar la estrella de David. Si bien saben, es la estrella que identificaba a los judíos. Ella no sabe ni por qué para ella la guerra es algo extraño, pero es lo que está viviendo en el momento. Sin embargo, para sus padres no lo es y se preocupan mucho por ella. Y así es que deciden, en primera instancia, cuando comienzan las redadas para los judíos, sus padres deciden que es momento de esconderla o de mandarla a otro lugar, a otras casas de seguridad en la que la niña pueda estar viviendo mejor. Y así sucede. Los papás de Rita la envían a una casa de seguridad con otras personas, con una tía específicamente, pero llega el momento en el que la situación está tan complicada que también llegan esas redadas con la tía. Después, esa misma tía hace toda una conjetura para poder colocar a su sobrina en otra casa. Es ahí donde principalmente se desarrolla la historia porque pasa mucho tiempo y la familia con la que se queda Rita tiene un niño, un niño de año y medio aproximadamente y ella los empieza a ver como su familia. Ella empieza a ver a esa pareja que la adopta sin ser su hija, pero que la trata muy bien, la procura, le da de comer, que es importantísimo para la época y para la temporada porque duró un cierto tiempo en que no había comida, había escasez de comida y ella narra muy crudamente un invierno que dice que ella aprende a robar, aprende a robar pan y aprende a robar cositas que podía quitarle a los soldados del ejército nazi. Tan es así que ella se siente tan identificada con su nueva familia que más adelante su mamá adoptiva resulta embarazada y ella tiene como que ese compromiso también de que si a ella la ayudaron, ella tiene que ayudar a su mamá y hacen que recorra un camino impresionante para poder conseguir comida y así nos envuelve toda la historia hasta que resulta que un día de buenas a primeras, ya cuando ella tenía nueve años, la guerra, salen todos muy contentos y la guerra ha terminado. Para ella dice, pues bueno, ya terminó, ya vamos a tener comida, etc. Pero ella está tan acostumbrada a su nueva familia que prácticamente no se acuerda de su mamá y de su papá original. Pues aquí la historia nos dice, o ella misma nos narra que cuando va a buscarla a su mamá, ella la verdad no quiere irse porque se siente muy cómoda, ya no recuerda tanto el sacrificio que hicieron sus papás o quizá se desenvolvía tan bien en esta nueva casa que pues ella no quería irse. La verdad, cuando aún así sin su consentimiento, su mamá se la lleva de nuevo a su casa, a una casa nueva porque ya la casa antigua ya no existía. Lo primero que busca es también a uno de los niños con las que ella jugaba. Ella jugaba con un niño antes de que la guerra estallara y lo trata de buscar y se da cuenta que nadie de los conocidos o de los que por lo menos ella recuerda, nadie ha regresado a ese lugar. Y es muy triste porque ella pues hasta su papá lo añora a su papá. Bien, este es uno de los cuentos que trae este libro. Hay otros, hay un niño de 10 años que es otra historia muy desgarradora en la cual vemos muchos pasajes, muchos sangre también, pero es muy cruel. Ojalá vengan a la biblioteca, se lleven este libro y pues a lo mejor reflexionar acerca de los conflictos que tenemos en el país y por qué no, sobre la guerra. Muchísimas gracias y los esperamos.